El magnetismo se produce por un movimiento de metales líquidos en el núcleo del planeta. Tal vez algo haya cambiado y por eso las brújulas no funcionan. Sin embargo, fuera los valores son normales. Parece que el único lugar de fuerte electromagnetismo es aquí. Aquí superan el 2.000%. Pues sí, sí que... Sí que noto el electromagnetismo es eso. Déjame ver. Los valores normales de radiación normalmente no superan 180 teslas. ¿Podrías... volver a medir fuera, por favor? Ya, pero si... Si los valores altos están aquí dentro... ¿Por qué tengo que salir fuera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Uf... Perdón. Estábamos, estábamos, pues lo que es midiendo el electromagnetismo de... Bueno, yo... Tengo clase, eh... Se lo había prometido a la capitán. ¡Jule! ¡Doctora! ¡Gracias!